¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal, para OnlyIndies. Hoy quiero traeros un Roguelike or Survivor que a mí particularmente me ha encantado. Es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Me han pagado por hacerlo. Tendré que hacer otro también en OnlyRogelikes, pero este ya por puro placer, ¿vale? Porque el juego me ha gustado mucho, quiero ver un poco más en profundidad. Ya probé este juego hace un tiempo. Tenía poco contenido, la verdad. Era como un playtest, un juego muy pequeñito. Pero lo han ido actualizando, le han ido añadiendo personajes, más mods de juegos, es cooperativo y pues eso, quiero compartirlo con vosotros. Ya no solo porque es un vídeo patrocinado, sino porque a mí particularmente me encanta. Ya sabéis que el género Roguelike y el género Or Survivor a mí me flipa. Tendré, no sé, 500 horas en los Or Survivor y miles en los Roguelikes, miles, ¿vale? Es una pasada. Señores, estoy sin gorra, estoy sin gorro, estoy delante de vosotros desnudo, con el corazón en la mano, pidiendo que añadáis el juego a vuestra Weasleys, te lo dejaré en la descripción. No sé qué día veréis esto, porque tendré que dejarlo programado ya que me voy de viaje. No a vacaciones, pero me tengo que ir de viaje unos cuantos días. Y el juego estará disponible para la Stignes Fest el día 15 de octubre. Pero bueno, este vídeo lo publicaré creo que el 2 o el 3 de octubre. Luego el día 15 traeré otro a Only Roguelikes, avisando del Stignes Fest para que la gente lo pueda jugar. Pero yo mientras te voy dejando el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Te pido de corazón que lo dejes en tu wishlist, ¿vale? Dale un botoncito y poco más. El juego, señores, es Degenheim. Está bastante guapo, ¿vale? Además tiene como un humor muy característico. Me recuerda un poquito a Duken Duken, un poco el protagonista. Y creo que os va a gustar. Además, si buscáis juegos Or Survivor cooperativos, echadle un ojo. Vamos a jugar. Mr. President, el mundo se ha ido al carajo. Llamadle. Va muy rápido todo, ¿eh? ¿Cómo tengo que estar a punto de comer? Salvarles el culo a todo el mundo otra vez. Está guapa, tío, la presentación. Va muy rápido. Vale, por lo visto el mundo se ha ido al carajo, ¿vale? Creo que le han invadido a los demonios, no sé qué historia. Y llaman a este tío. Que es como el Duken Duken, ¿sabes? A ver, empezamos con este personaje que es bastante guay. Hablar con Statcat. ¿Qué pasa? Bueno, eh... Se suele decir que el juego llegará en español. Ahora mismo está en inglés, pero llegará en español, ¿vale? Napoléon, borne tu parte. Espérate, Napoléon. Espérate, déjame ver si por algún casual está ya en español y podemos cambiar el idioma. ¿English? No, no puedo cambiarlo. Pero seguramente en la demo del Stinget Fest o en el juego final sí que lo esté. Ahora tenemos un Dash, tenemos un ataque especial. Mira, tenemos un disparo secundario. O sea, atacamos normal. Tenemos combo. Disparo, perfecto. Tenemos esto. Y luego tenemos un superpoder con la F, ¿no? Vale, ¿tú quién eres? Inventario. Pietro de Sartorial Prodigy. ¡Magnífico! ¿Esto qué es? Tenemos equipamiento. Vale, Bat Bat. 10 de poder de ataque más 3 por nivel. Vale, y podemos subirlo de nivel con oro. Ok. Tónico de Dijin. Vida máxima más 25 por nivel. Raro. ¿Qué es esto? Velocidad de movimiento más 3%. Forja 3 objetos comunes para desbloquear un objeto... Ah, un modificador pasivo. Ok. No tengo nada más, ¿no? La forja. Hay que combinar cosas. Salvage. Ok, destruir, ¿no? ¿Qué más te cuentas, coño? Que tiene una exclamación en la cabeza. ¡Mi gran proyecto! Va, ya está, ¿no? A ver. Hank, The Tank Trainer. ¿Esto qué es? Mejora tus talentos. Ah, vale. Incrementa la probabilidad de esquiva a base del personaje un 25%. Este, pero vale todo muchísimo, ¿no? 4.50, es un montón. Vale, esto lo tengo a nivel 2 ya. ¿Hay algo más por aquí? Estefan de Bartender. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Come in. Vale, vale. Ah, diferentes personajes. Vale, es que yo jugué... Como os dije, jugué la primera demo del juego hace dos meses o algo así. Solo estaba él. No había esos... Esos dos que estaban antes del equipamiento y demás, eso no estaba tampoco. O sea, que han ido metiendo mucha más profundidad. Mola. Stacy, hay que desbloquearla. Vale, pues esta vez jugaremos con Dash. Vale, y en el siguiente vídeo probaremos a Stacy. ¿Tú qué tienes? Está no sé qué tal, perfecto. Y Stacy va con armas. Vamos a ir con él. Primera run, ¿no, señores? Vámonos. Me acuerdo que el juego es bastante, no sé, sátiro, ¿sabes? Sugar Grandpa. Este era el primer boss. Not yet deciphered. O sea, que no lo he descifrado todavía. Hay un montón de... Hostia, hay un montón de mapas. Cada uno con sus bosses, sus modificadores. Dale. Vale, y teníamos aquí cosillas que podíamos ir pillando. Creo que eran modificadores, vida y demás. ¡Oipa! Me encanta que los enemigos tengan patrones y demás, ¿eh? ¡Oba, tontito! Vale, ok. Al principio es fácil, ¿no? ¡Level up, papi! A ver... Una manzana de aura de quemadura. Durante tres segundos, periódicamente 4% de tu daño a los enemigos de alrededor, ¿no? Como daño de quemadura. Corpshot. Los enemigos asesinados liberan proyectiles en ocho direcciones. Y en Lightning Fast, tu dash es el 3% del daño. Nada, me va a llevar el aura de quemadura. ¿Esto qué es? ¡Ah, speed up! ¡Speed up! Ah, hemos terminado aquí ya, ¿no? Hostia, pero le falta música, ¿no? Le falta... Algo de fondo. ¿Dónde está, tío? Music. Save. No tiene música, qué raro. Tenía música al principio, pero ya no. Ahí está. A ver, la F. ¡Ah! Ese es el superpoder, ¿vale? Que lo vas cargando. A ver, ¿qué hay en los regalos? Si es que hay algo. Vida. Poncho. ¡Epa! Toma, gilipollas. Level up. Otra aura. Se duplica el daño del aura. Cualquier tick de quemadura tiene un 20% de probabilidad de hacer 200% de daño. Vale, esto combina con esto, ¿eh? Y esto es lo mismo, pero es el mismo que antes, pero de fuego. Pues no estaría mal llevarnos el dash de fuego, ¿no? Ahora que tenemos el modificador de quemaduras. Armadura, ok. ¿Y este? Daño. ¡Toma, Dios mío! Fase 3 de 20. Hostia, el disparo es muy roto, ¿eh? Zap attack. Tu ataque primario hace 3% de tu daño como zap. A ver esto. Igual hace como un rayo o algo. A ver. ¡Uh! Toma, Dios mío. Es que one shotea eso, ¿eh? Quieto. Ah, que mal lo he hecho. He gastado el poder a lo bobo. No, pero voy muy roto, ¿no? Vale, me he comido eso por kill. Vale. Incinerar, tu quemadura aumenta un 20%. Dale. O sea, el daño de la quemadura de la manzana. Hostia, se nota, ¿eh? Ah, tío, no llego a matar al boxeador antes de que me peguen a mí. Ok. Fácil. Sube su nivel cada vez que acaba esto. Tu zap. Ahora salta un objetivo más. Cada salto reduce un 30% el daño. Uy, ¿esto qué es? Strawberry. Me encantan los juegos de palabras. ¿Qué es esto? Canaliza todo el amor en tu corazón para curarte un 15% de tu vida máxima. Estas píldoras mágicas incrementan tu poder de ataque un 5%. Dale, loco. Dice Trust me, bro. Tío, tiene muchísima personalidad el juego, ¿eh? Hay que ver luego la profundidad de los mapas. Cuánto gameplay tiene, ¿no? Cuántos bosses, etcétera, etcétera. Quiero matar al boxeador de un combo. Au. Vale, curarme no me hace falta todavía. Firetomator. Tus ataques tienen un 5% de probabilidad de hacer aparecer un meteorito. El daño del zap incrementa un 20%. Hostia, pero es que es muy bueno todo, ¿eh? Ya vale, esto es el alto voltaje. O sea, he mejorado el aura de fuego de la manzana y también el de mi zap. Venir, hijo. Que pareces nuevo. Toma. Yo voy a romper todos los regalos. Por si acaso hay algo que me interese, ¿sabes? Ah. Ven aquí. Burn attack. Mira, también puedo infligir quemadure con mi ataque principal. Nada, voy a llevarme esto. Me mola, me mola, me mola, me mola. O sea, vaya guantazo me ha dado. Cuidado, así me voy a morir al heal. Es por esto. Los morteros estos. Para. Ay. Bueno, hay bastante curación, tío. Nada, que no consigo cargarme a estos de un combo, tío. Porra, fuerte guay. Alto voltaje, ¿no? Claro, imagino que los mapas irán siendo cada vez más complicados también, ¿no? Más enemigos, enemigos más fuertes. De hecho, ya empiezan a venir más enemigos. Es el primer mapa también, tío. Imagino que... Eh, ¿se ha bugueado esto? Ah, no. No me ha dejado atacar. Zap, especial attack. Tu especial haces ese porcentaje... Nah, no quiero. Me voy a incinerar. O sea, este es el primer mundo, ¿no? ¡Eh! ¡Un boss! ¡Coño! Espérate, que me está reventando. ¡Dios! No me da tiempo a escapar. Estoy jugando como el orto, ¿eh? ¡Te mueres! He fallado el disparo. Soy buenísimo. Porque pega poco, ¿eh? Porque pega poco, que si no me mata. Venga, más incinerar. ¿Cuál será el nivel máximo de... De las mejoras? Por cierto, a ver. Tengo inventario o algo. Pica... Ah, vale. Las habilidades que he recogido. No tengo inventario aquí. Lo de los objetos y tal. ¿Cómo los conseguiremos? ¡Shy lightning! Saltar a un enemigo más. Quiero que me venga alguna horda tocha, tío. Hay que utilizar más el glitter hecho, yo creo. El disparillo este. Así. ¡Bum! Y de esa manera, además. ¿Vida? O sea, estoy jodido de vida, tú. Zap Meteor. Venga, vayan al Zap Meteor. A ver cómo es. Esta es velocidad. Vida. Gracias. ¿Qué fase es esta? La 13. ¡Hostias! ¿Ya me lo pasé? ¡Qué rápido, ¿no? ¡Qué fácil! Espérate. A ver si hay curaciones por aquí. Pues nada. ¡Ay, Dios! Los enemigos que cargan, tío, en todos los juegos, a mí, de verdad que me hacen polvo. Me estoy muriendo. Vale, más cuidadito. Vida, porfa. ¿Cómo me puedo comer esa carga, tío? Tampoco es tan difícil de esquivar. Soy malísimo. Lightning fast. Playing with... Vale, jugando con cerillas. Vale. Necesito vida. Estoy jodido. Ahí está, gracias. Vale. Dos llamos y pegamos. Si no es complicado, coño. Bueno. ¡Ah! ¿Veis? Así sí, coño. Dos yeo y pego. ¡Oh! He dos yeado. Eh... Lightning fast. Zap attack. Venga. Armadura no, porfa. Curación. Siento que cada vez me dan menos curación, ¿no? Aquí voy a curarme. Algo de ayuda. Voy a curarme, ¿vale? Me podría haber llevado la pastilla para hacer más daño, pero creo que estoy jodido de vida. Pero jodido, jodido. ¡Ah! Curación. No. ¡Hostias! ¡Por favor, dadme vida! ¡Speed up! Nah, no me dan vida, tío. Bueno, me lo marco, no hit. Chuparla. Eh... Zap apple... Aura. Aura de relámpagos, ¿no? Aura de relámpagos y aura de fuego. Las dos tengo. Aquí no hay beat. Bien. Vida. Vida. Aura de relámpagos y aura de colores. ¡Va aquí! ¡Uf! Cuidado con estos. ¡No! Putas cabezas Me hacen polvo Fired tomato, burn apple ¿Este lo tiene ya? Ah, no Otro meteorito, ¿no? Tengo doble meteorito De fuego y de relámpago ¿Vida? Gracias Tío, al principio había un cristo de De objetos de vida, ¿eh? Toma, tonto Ahora los hay, pero a cuenta gotas Me parece bien Me parece bien, ¿vale? Así aumenta un poquito la emergencia Y juegas un poquito con más cabeza Toma ¿Ves? Así con cuidadico Ahí Perfecto ¿Vida? Salve attack Eh, estamos en la 19 ya Cuidado Que no me carguen y me revienten Joder No hay absolutamente nada En los regalitos estos Está muchísimo, ¿no? Las auras Ah, me ha pillado con el cooldown Del dash ¡Para aquí, Bobo! ¿Ya? Ya Hostia, fase 20 Es el boss, entiendo Dice, ¿por qué no os pilláis un Un refrigerio Mientras yo Pues le doy por el culo Al A nuestro nuevo amigo Ay, Dios Casi me pilla, tío ¡Uuuh! ¡No! ¡Dios! ¡Estoy en la mierda absoluta! ¡Me mato! ¡Quince de vida! ¡Quince de vida! Continio ¡Dos mil quinientas monedas! Big performance Bien, ¿no? Mira, recompensa Me doy dos cositas Mira, dinero Unas cosillas No sé qué La manzana La manzana es la que más daño ha hecho Bueno, no El golpe normal El disparo 7000 Y la R Bueno, la R, la F De las habilidades La manzana El aura El zap attack Los tomates No han hecho mucho ¿Y esto qué me ha dado, tío? Esto me da 10 de poder de ataque Por 3 por nivel Lo de raro y épico No lo entiendo del todo Bueno, ahora lo vemos, ¿no? A ver Ítems Vale, ¿dónde se equipa este, tío? Peluchito Ah, se equipa aquí Peluchito ¿Y esto? En la aquí Hostia, attack power Más 40 Y puedo hacer esto, ¿eh? Upgrade Más 13 Es level 2 Y aquí puedo romper cosas Que no quiera, ¿no? O sea, daño Tengo un cristo ahora de daño ¿Y esto lo puedo mejorar también? Y gano vida máxima, ¿no? A ver aquí Esto eran los talentos Para mejorarte al personaje Incrementa la velocidad básica Del personaje en 3% La tasa de recarga de la ultimate El daño va a ser un 10% El crítico Hostia, un 10% de crítico Está guapo, ¿eh? Un 20% Espérate, ¿qué coño me he subido? Me he subido, es este Me he subido el daño crítico Ah, no Te sube un aleatorio Ah, te sube un aleatorio Mira, he desbloqueado algo nuevo Flip a coin Lanzas una moneda La probabilidad de Dropping a pick up Ah, vale De que salga en pick up O sea, vida, etc Un 3% Ah, es aleatorio esto Y he desbloqueado el último Survival La vida básica del personaje Es un 5% Uy, pues está guay, tío Lo de que sea aleatorio Pero, ¿cómo he desbloqueado al otro personaje? Ah, vale Ya estaba desbloqueado Cierto Vale, pues este personaje lo veremos en el otro vídeo ¿Vale? Que lo subiré a OnlyRocklikes Está en la descripción Mi canal secundario Ya sabéis Para ver al nuevo personaje Eh, señores Deckenheim Juegazo Está muy divertido Creo que va a tener mucha, mucha profundidad Eso sí Espérate ¿Tenemos escenario nuevo? Dime que tenemos escenario nuevo, porfa La tarjeta de crédito No sé qué Definitivamente Bla, bla, bla Capítulo 2 ¡Toma! Vale Pues señores Os dejo ahí a la espera Y veremos el capítulo 2 Con este personaje En mi canal secundario ¿Vale? En OnlyRocklikes Lo tienes en la descripción Recuerda Puedes añadir el juego a tu wishlist ¿Vale? Me haría bastante feliz Y esto ha sido deckenheim Espero que se haya molado La primera runa al menos La segunda Repito En OnlyRocklikes Con el segundo personaje Y el segundo capítulo Muele un montón Dejad un like Chaito Chaito Chaito